A estas alturas es algo que ya nos ganamos, es algo que ya nos merecemos. Iram, un inmigrante que vive desde hace dos décadas en Wisconsin, habla de las licencias de conducir y las identificaciones estatales que desde el año 2007 dejaron de otorgarles a los inmigrantes indocumentados en ese estado. Digo, estado de Wisconsin, aquí están mis impuestos, bienvenido el impuesto. Pero te digo, estado de Wisconsin necesita una licencia de conducir para seguir pagándote mis impuestos. No, en eso no te puedo ayudar. Así como Iram, cientos de inmigrantes y estudiantes, hijos de inmigrantes, llegaron hasta el Capitolio en Madison para pedir que Wisconsin vuelva a otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, como lo hacen más de una docena de estados, incluyendo California, Illinois y Nueva York. Que la gente vive en paz y que se disminuye esa política de división. Eso es algo que tuvimos por décadas y que requiere un movimiento para regresar. El actual gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, ha defendido la restauración de las licencias de conducir e identificaciones estatales para inmigrantes indocumentados, pero la legislatura liderada por republicanos ha bloqueado los esfuerzos del gobernador. El gobernador sigue apoyando, sigue queriendo el mismo que quiere la gente, que tienen su licencia o identificación. Por eso, estos inmigrantes dicen que continuarán con su lucha, que han tenido por 15 años. Estamos conscientes que somos personas indocumentadas, pero venimos a trabajar. Entonces sí, sí nos hace falta mucho las licencias. En Madison, Wisconsin, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.